Si siento decir que te amo, hablarte al oído, decirte mi amor Necesito que sepas que eres el ángel que siempre me cura el dolor Solamente te tengo en mi almohada, estás en mis sueños, en cada rincón de mi corazón Solamente conozco la casa que habitas de noche Cuando sueño mi amor, muero de frío amor Ven a abrigar mi corazón, solo tengo en mi ilusión Beso tu cuerpo, cuando sueño mi amor